La búsqueda de la INAV, en un área de 430 kilómetros cuadrados de Selva Virgen. Simultáneamente ingresan los caninos de búsqueda de personas, entre ellos Wilson. Asimismo, se inician misiones de perifoneo táctico, con mensajes que guiaran a los posibles sobrevivientes en el terreno. El alto esfuerzo comienza a dar esperanza. Los comandos vengan a recorrer más. No se encuentran en el sitio, ni aparato. ¿Cuál? ¡Van a la tercera, rata, a la tercera! ¡Van a la tercera! ¡Van a la tercera! ¡Van a la tercera, chat! ¡Van a irme a dormir, pegando a la puerta me devolver. ¡Van a la tercera! ¡Van a la tercera! La alma de la fiesta que con el sabor. ¡Van a la tercera! ¡Van a la tercera! y te dan el fogón que traigan guaros, cerveza y ron y yo de aquí ya no me voy y lo que dicen los colombianos y se sintian han consequently ¡Muy bien se haría, que putta haría! y y y Puerdes abrigo para la segunda, ¡perbesa! ¡Pencha el Navidad! ¡Pencha el Navidad! ¡Es fuerte ese caballo! ¡Sí! ¡Es tan bonito! ¡Tú me vas a cortar la tromba! ¡Sí! ¡Es casi tan fresco! ¡Son las 12 ya! ¡Sí, gracias a Dios! Si se leo las cosas tienen que comenzar a las 5 Si se leo las cosas comienzan a las 5 Yo creo que siempre tuve que dices que la universidad por eso Porque si no me ha llegado a las clases Y yo creo que a quien tanto me se leo por la izquierda Es decir que la universidad por eso suelen ser perfeito Y yo creí que la universidad por eso tienen que luchar Muchas gracias Así es pronto de acá tomarle muchas fotos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.